... ...un amigo mío, también como un indicador social. Fer, ¿qué está pasando? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿O me cayó mal el asado quemado? Buenas tardes, Nahuel, buenas tardes, equipo. A mí me cayó el asado quemado anoche, ¿qué querés que te diga? La verdad que me cayó mal, no sé, no entendía cómo podía ocurrir esto. Me llega, empiezo a leer el documento y parece que la querella entiende que la Odelina habría, la Odelina, perdón, la doctora Chirivina estaría entorpeciendo la investigación, pero también sería parte de haber de filtrado, la acusarían de filtrar información a medios periodísticos exclusivamente a A24 también y a Alejandro Puebla. Lo acusa textualmente de haber filtrado información y darle información sobre una audiencia que fue la de Dupuy, que no debía filtrarse, la acusa ella, las pruebas la verdad no la tengo, simplemente dice que queda totalmente en evidencia que fue ella, las pruebas no están en ese escrito. La acusa también de difamación, de difamar a la familia, que es la principal víctima de todo lo que ocurrió. Y ahí sí añaden varios enlaces donde se habría expresado la doctora Chirivina, no sé hasta qué punto llamarlo difamación, porque la doctora Chirivina únicamente va adelantando un poco lo que todos le pedimos, que es saber por dónde va la ampliatoria de la Audelina. Y la más difícil, la que más me choca es que directamente la hace responsable de mantener incolumne la vulnerabilidad en la que se encuentran hasta el día de la fecha la Audelina, Macarena, Camila y todo el grupo de menores testigos de la desaparición de Lodani, víctimas del accional delictivo de Chirivin, Cutalla, Soria, Cañete y demás. Ah, no sé qué carajo dice. Está clarísimo. Ahora, Fer, consulta lo siguiente. ¿Cómo te va? Lautaro te saluda. Nosotros en Bucancá, bien, o sabemos, nos da la sensación a partir de lo que observamos que hay un encono personal y que no hay un fundamento, digo, más allá de lo que estás bien marcando con la buena información que tenés. Acá es bastante obvio que hay un encono personal. Fer, querido, porque primero estuvo la imagen de Gallego aquí, en un estudio, en un entrepasillo, dando testimonial. Allí filtran la imagen. Y la acusa a Chirivin de pasar esa imagen, que ni estaba en el estudio, ni estaba ese día, ni el horario. ¿Cómo lo lees? ¿Se están chastrando? ¿Se quiere estirar? Mirá, yo mantengo contacto con todos todo el tiempo. No le he faltado al respeto a nadie. He sido siempre cauteloso. Para que nadie se enoje conmigo y todos quieran hablar, entonces le digo para allá. Lo llamo para mi programa y me dicen, sí, ahí voy Fernando, salgo. Ahora, en el caso de la doctora Chirivin es la que todo el tiempo está en audiencia, no es el único caso que lleva adelante. Y para hablar con ella únicamente a la noche, si es que no está subiendo escrito a su sistema. No entiendo en qué momento ella pudo, desde la oficina A24, tomar esas imágenes. Igual Fer, pará, porque acá es donde se están confundiendo todos, muchachos. Hay un montón de gente que me escribió por Instagram, me dice, no, porque le pusieron micrófonos al doctor. Pero, flaco, estás en un canal de televisión, San se acabó. A ver, si yo voy a contar un delito mío adentro de una comisaría, ¿qué va a pasar? Y robaste y tocaste timbre. Y me van a meter los ganchos, porque soy un... Abuel, te quiero agregar que la jueza pidió total discrecionalidad cuando se trataba de la audiencia que iba a participar el señor Ramón Dupuy. Sin duda. Y ahí no vi la discrecionalidad de Gallego poniéndose a recibir la audiencia desde una oficina de un canal de televisión. No es una oficina, Fer. Es la entrada. La entrada, la entrada. La entrada del canal que está, seguridad, hay unos sillones antes de poder entrar a los pisos y desde ahí se realizó la llamada. Te cuento que el techo de ese lugar tiene 27 cámaras, tenés 27. Claro. Es decir, ¿y qué pasan por ese lugar de entrada a los cosos? Periodistas. Claro. Y un periodista, ¿qué es lo que quiere? Información. Información. Y te ve hablando a viva voz, ¿qué va a hacer? Te va a grabar. No hay mucho más para pensar. Esa es información. Yo más allá de siempre que pregunto, siempre que consigo algo suelo preguntar, esto puedo hablar, esto lo puedo publicar, lo pregunto, pero quiero la información para contarle a mis seguidores qué está pasando, cómo está siguiendo o si pasa algo. Ahora, Fernando, ¿cómo estás? Gabriela Mándalo te saluda. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias. A mí me da la sensación que estas son, viéndolo, a ver, lo más importante, ¿no? Estas son peleas de peluquería comparado con la desaparición de una criatura. Pero claro. Estas son peleas de peluquería que nos alejan de Loan. No sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero la verdad que a mí me importa cero lo que haga Chiribín. Porque la verdad me importa lo que dice lo de Lina, ella no va a contar lo que dice lo de Lina y no me importa nada lo que pasa entre ellos, se pelean entre ellos. No me importa. Estamos acá, y no sé qué pensás vos, para buscar a Loan. Y esto nos está alejando cada vez de Loan. Digo, no hay nadie que pueda poner un punto final. Yo no sé si la jueza, porque la verdad que no soy abogada, ahora lo podrá decir también Fito, yo no soy jueza, yo no soy abogada recibida, aunque puedo llegar a tener mucha noción de los temas. Digo, ¿no nos está alejando de Loan todo esto? Bueno, mira, dos comentarios te hago. A mí se me filtró, sin querer, por un error mío en mis movimientos acá mientras transmitía, se me filtró unas pequeñas palabras que luego las di a conocer, que es, no es solo la querella parece la que está preocupada por lo que puede declarar la Odelina. Son todos. Y cuando digo todos, todos. La familia también. Con más expectativa, con más expectativa, quiero saber entonces, ¿qué es lo que puede decir la Odelina? Por un lado, eso. Por el otro lado, a mí me empezó a llamar poderosamente la atención de que lo que se estaba tratando de evitar, al no dejar entrar al señor, al abogado Kodasi, a la causa de Loan, sin citarlo a declarar para que no entrara determinada persona a poder elevar escritos, a tener acceso al expediente, parece ser que Gallegos lo está haciendo él. A mí me da que pensar, es personal, un pensamiento personal mío, pero yo no me queda en claro todavía cómo llega Gallegos a la familia porque tengo tres teorías y tres comentarios distintos de cómo llegó. Fernando, Fito va a qué, no importa cómo llegó Gallegos, porque los abogados nos convocan y llegamos. Bueno, pero, pará, hasta ahí nomás, ahora seguís vos y largo, hasta ahí nomás, porque, porque también se la cuestiona y se reprocha hoy a Chiribín, cómo llegó... Eso te quería decir. Ah, dale, mandale, porque sí sé. A ver, vamos a empezar. Ahí está. A los abogados llegamos como llegamos. Punto. A los raspones, por empujón, por recomendación, por una amistad, porque Nahuel me dijo, che, ¿podés defender a tal? Sí o no. Así llegamos. No tiene nada que ver el que nos recomienda con la actuación del abogado. Primera cuestión. Segunda cuestión, el que, bueno, yo te digo del mundo, yo soy abogado y tengo más de 30 años de ejercicio y he llegado de diversas formas. Podría ser un libro por cómo he llegado y a dónde he llegado. Una vez, después te lo cuento, Nahuel, llegué al Vaticano. Ah, bueno. Está por un cliente. Gracias a ti. Pero bueno, te quería decir, la cuestión acá que radica, primero, que el escrito no lo firma Gallego. No. No, pero... Ok, ahí está. Entonces, cómo llegó Gallego en esta denuncia, nada tiene que ver porque lo denuncia Méndez. Pero lo que está en discusión, para poner a la gente dónde está la discusión, el punto exacto, te lo voy a poner, es que Méndez dice que Laudelina llegó por Cutaia y que Cutaia llegó para embarrar la cancha o entorpecerla. Entonces, esta es la denuncia. Ahora vamos a ver qué viso de seriedad tiene la denuncia. Esto lo abro inclusive con Fernando, pero lo que ellos dicen, por el cual piden la detención, es porque dice, si yo estoy preso por entorpecer la investigación y a mí me llamó otro abogado, yo estoy preso y yo llamé a otro abogado para entrar en esa defensa... Eso en barra, supuestamente. Que hay, que barra una unión de intereses o está, me parece alejado de la realidad, me parece alejado. Voy a adelantar mi opinión, creo que es más un encono entre colegas, entre litigantes fervorosos que los... De la parte de los dos lo conocen, ¿eh? Porque salió al aire, Fito, Pablo Ponchone, Pablo que va a ser citado también porque es otra de las partes. Claro. Sí, hay varios periodistas que dicen que van a ser citados a declarar, una locura, la verdad que ya no estamos yendo a cualquier lado, pero sí, y está bien, ¿y querés citar? Cita. Pablo al aire dijo, no muchachos, el que recomienda a la doctora Chiribín a la Udelina, soy yo. Sí, en realidad, Chiribín lo llama a Ponchone y le pide el teléfono de la Udelina. O al revés, no sé, algo así, ¿no? El Chiribín lo llama a Ponchone, le pide el teléfono y... Pero qué pasa, Ponchone le hace contacto. Como se podría pedir a cualquiera. Bueno, pero ellos quieren, están desesperados para que todos sean de la Fundación Dupuy y ver cómo le caemos a Ramón Dupuy. Y me parece que no es por ahí. Y Ramón Dupuy, ¿sabés que tenemos visiones opuestas del tema? Bueno, está bien, yo tengo mi visión. Sí, pero eso, yo tengo la mía. Acá también lo escuché a Dupuy, primero diciendo que no era gente de la Fundación Cutaia. A mí que Cutaia esté presa me parece un garrón. No la conozco, la vi una sola vez, después de detenida, que me llamó y la fui a llevar cigarrillo, una cuestión de solidaridad de colega. La fui a ver, no la había visto nunca antes. Cuando hizo la reconstrucción la critiqué. Dije, eso está mal, está manipulando pruebas, está revictimizando a los menores. Lo dije acá, me llamó ella, eh, me mataste, Fito. No, le digo, para mí está mal. Y mira, puede ser, me compartió información que tenía, que para mí fue valiosa su colaboración, información que compartió con un montón, valiosa para la investigación. Y creo que no tiene nada que ver. Creo, es una cuestión de fe. Yo creo que Cutaia no tiene nada que ver, así que mucho menos voy a pensar que la metió a Chiribín para hacer algo que no tiene nada que ver. Con lo cual, esta es mi visión sobre Cutaia y Chiribín. Me parece, a ver Fernando, qué opinas vos desde allá, que parece más un encono de dos profesionales, no por desviar la atención. Yo tampoco creo, porque la Udelina no nos va a decir nada que ya no nos dijo. No sé. No. No sé. Bueno, quiero retortarme un momento a la parte donde, no importa dónde llegan los abogados. El problema acá con cómo llegan los abogados me parece que es relevante ahora, porque estamos hablando de un caso en el que por un lado o por el otro está la política metida, tratando de entorpecer o hacer lo que sea. Y en el caso particular, ya digamos, del gobierno de Corrientes, ha tratado de meterse por un lado o por otro en la querella de esta causa de LOAN, de la que corresponde a la causa principal donde está la investigación de LOAN. Entonces, no me parece irrelevante tener la certeza de dónde vienen los abogados ahora. Yo no estoy acusando absolutamente nada. No, Fernando, no te lo puedo escuchar. Pero me llena de sospechas. No te lo puedo escuchar. Te pido perdón, te pido disculpas. Yo no te lo puedo escuchar. De que, así como digo, que es una locura que lo de Chiribín, a ver cómo llegó, que es una locura, porque los abogados llegamos como llegamos. Se dora. ¿Cómo llegó ahí? O sea, la actuación de la justicia... Pero es que de parte de Chiribín sabemos todos desde el principio cómo llegó y lo vimos en vivo, porque yo siempre lo digo, vimos en vivo el momento de la llamada de Chiribín a Macarena, porque Macarena la estaba entrevistando cuando recibe la llamada. Está bien, pero también a Chiribín la puede haber contratado. El gobierno, Fito Baqué, Nahuel, Juárez, por eso, cualquiera la puede haber mandado. No tiene nada de malo de cómo llegó. Quiero dejar claro esto, ¿no? Vos lo que tenés es el momento en que se concreta la llamada, no los móviles o los motivos anteriores o quién le habló antes a Chiribín, y no importa, porque lo importa es lo que haga Chiribín en el expediente, y lo que importa es lo que haga Gallego en el expediente. Eso es lo que importa. O con personas relacionadas al expediente. Bueno, pero a vos no te parece, Fito, que lo único que se está haciendo en el expediente hoy es meter peleas entre abogados. Porque la verdad, lo que veo yo es... Vos planteame, a ver, dame una parte, una hipótesis de la investigación que esté yendo a LOAN, a LOAN. Exactamente. Eso te lo quiero contestar. Exactamente. Eso te lo quiero contestar. Un adelanto en la investigación. Sí, pero pará, te quiero contestar algo. En primer lugar, además que con uno de los dos tengo más afecto, con Gallego tengo más afecto que con Chiribín, pero con los dos tengo muchísimo afecto, voy a hacer como si fuera neutro. ¿Está? Creo que son dos litigantes que van a fondo y que son producto de sus pasiones. ¿Está? Pará, pará, pará. Tiene que ser frío acá. Sí, bueno, pero pará, ese es un tema. Después, no sé si el escrito lo hizo Méndez Méndez o lo hizo Méndez Gallego, es nimio porque es cierto, vamos al tema LOAN, que es lo que importa. Yo a la jueza, la Udelina pidió declarar un viernes y la llamó un miércoles, y al otro el jueves, al otro el viernes, la critiqué y dije, si alguien tiene información de un menor, llamala ya inmediatamente, no va a esperar al miércoles. Estábamos acá, Nahuel, era el sábado. Bueno, por lenta, a veces. Ahora, ante una, la tengo que defender, porque yo la he criticado por no meterlo a Codazzi en la causa. Pero también, te digo, hay otra cosa, entra a Codazzi, empieza a presentar escrito, dilata todo, demora todo, entonces no te llamo para que no entres. Si total, igual te voy a llamar. Son estrategias que en la cabeza de la investigación, que yo no la tengo, a veces tengo que decir. Segundo tema, ante un silencio estampa de la cosa nostra, porque, Nahuel, ¿has visto este silencio en organizaciones? Yo no lo he visto, porque siempre hay alguno, el de más abajo que se quiebra. Acá están todos... Es según qué abogado te toco. Y te voy a explicar por qué. Porque vos fijate, en el caso de los rugby, porque salió bien, no sé por qué, pero jugaste al silencio y salió mal y chau. Pero la lógica es que si yo... Pero habían estado los ocho ahí. Está bien, pero si yo me pongo a pensar, Fito, che, si me quedo callado, no me meto en quilombo con nadie grande, ¿no? Y la pena en expectativa es 15. Haciendo más o menos las cosas, los medios se van en un mes más, más... En tres años estoy en la calle, o con la pulsera. Sí. Pero si seguimos para arriba y llegamos a una pena mucho más alta... De 50, perpetua. Perpetua. ¿Qué hago? No, me quedo callado. Claro. Bueno, es un gran negocio. Perdón, perdón. Pero entonces es porque tenés algo que ver. Porque si yo no tengo nada que ver, no quiero ni tres, ni uno, ni ninguno. Bueno, entonces... No entiendo. Ahí vuelvo, me retrotraigo. Ante el silencio estampa de los imputados pasando cien y pico de días, yo siempre digo Mijapi. Yo grito Mijapi, Mijapi y Mijapi. Sí, sí, yo sé que vos siempre... Está. Pero ante ese silencio, ¿qué hace la jueza? Están todos metidos. Sigues tirando todos presos para ver qué puedo pescar o qué puedo agarrar o cómo los voy llevando un poco más contra la raya. Con lo cual, estas peleas, en el fondo, estas detenciones de Kutaya, que insisto, para mí, los demás no los conozco, pero con Kutaya hablé, me parece un absurdo. Distraen. Distraen mientras vos seguís teniendo a los del silencio estampa. Porque hay una cosa... Digo, son tácticas de investigación. No será que no hablan para... Tito, vos que la conoces, porque la conoces a la doctora Chiribín mucho más de la que la puedo conocer yo, porque estás en constante contacto con ella, vos sabrás que el objetivo de ella cuando entró a la causa, así como era defender o tratar de imponerle la culpa correspondiente nada más a la doctora Chiribín, a la Odelina, la doctora Chiribín lo que estaba buscando era justamente que la Odelina se quiebre y cuente la verdad de qué pasó ese día si es que ella sabía qué pasaba, qué fue lo que pasó. Ahí te paro, Fer, ahí te paro un cachito. Ya Chiribín lleva tiempo hablando y sale de una versión que fueron las dos juntas a dar. Entonces, o le escondió anteriormente o va a decir cosas nimias o va a decir mentiras. Supuestamente va a hablar del día, de ese día a la tarde. Sí, de ese día a la tarde. Pero o va a decir mentiras o niñas. La verdad es que no podemos decir si sabemos si es mentira o verdad. ¿Cómo? No sabemos si es mentira o verdad. Ya mintió. Fernando, es una mentirosa compulsiva la Odelina, sabe lo que pasó con Loan. Vamos a dejarnos de... Bueno, yo ahí no te comparto con vos. ¿Ves? Por ejemplo. ¿Sabés por qué no comparto para ver? ¿Sabés por qué no? Mi pregunta es ¿por qué ahora resulta que a nadie le conviene que declare la Odelina? Porque va a mentir a algún punto. Bueno, pero yo donde voy es al punto... Yo voy al punto siguiente, Fito. ¿Y por qué no comparto? Y está buenísimo. Es como la vos hacía, esto es la pasión del teórico. Porque vos decís es una mentirosa... Compulsiva. Compulsiva. Sí. Cuando hay un certificado... Que no miente. Que no miente. Entonces, porque es una mentirosa cológena. No, pará, pará. Si la medicina dice que no. Pará, que no es mitómano. Yo no creo mucho en eso. No, que no mintió. Están equivocados. A ver, si a mí hacen un certificado, un análisis a mí, van a demostrar que no soy un mentiroso. Pero mentira, digo... Decimos todos. Decimos todos. No creo que no es un certificado. No soy patológico. No soy patológico. ¿Qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que digo yo? Es una diferencia. Chicos, tengo que ir cerrando. Fer, te agradezco. Te agradezco. Estamos en contacto en estos días y el lunes te espero en Kik. Dale, Nau. Un abrazo. Ahí estaré. Y la verdad es que... Un abrazo. Saludos. Saludos. Fito, para mí... Y acordate, me puede equivocar, porque somos humanos. Yo creo que no quieren que llegue la declaración de esta mujer porque por ahí puede decir algo puede mostrar algo y puede haber pruebas. Esperemos. Seamos prudentes. Esperar no cuesta nada. Seguimos esperando. Lo que digo, que si tenía algo para decir, lo hubiese dicho el día uno. Viste que la reja te ablanda. Viste que la reja te ablanda, ¿no? Sí, claro. Que te puede escapar algo. No, no. La reja te ablanda. Te ablanda la reja. Bueno, es lo que digo de la jueza. Que los va ablandando a reja y tiempo. El tiempo es la reja, ¿no es cierto? ¿Te acordás del caso Belsunce? Chicos, me va a matar la ejecutiva, ¿eh? Sí, sí. Me va a matar la ejecutiva y no va a quedar nadie. Va a bajar eso con tu silencio. Me va a echar a todos. Eso, silencio. Dame barrera. Ayuda. 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 Gracias por ver el video.